Cuando tú estás vestida de novia y estás con Beli Corona y lo ves que se está yendo del lugar porque casualmente unos periodistas habían descubierto a su otra familia, a su familia, a su mujer con sus tres hijos y tú te das cuenta de que esta boda se está evaporizando, de que esto no va a pasar. ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno ya, nosotros en ningún momento hemos causado el problema. El que causó el problema en el momento tan difícil fue el canal que nos iba a patrocinar el matrimonio. ¿Pero tú piensas que esto fue una trampa? ¿Qué es lo que tú piensas? Lo que yo pienso es realmente que no entiendo por qué lo hicieron. ¿Tú no crees que fue el show, que el programa trató de abrirte los ojos para que te dieras cuenta de que estaba siendo engañada? Porque según tengo entendido, tú sabías de la existencia de dos de los hijos pero no de tres. Creo que yo no te puedo contar los pormenores de cómo viene el tercer hijo. Solo te puedo decir que el problema no lo hemos hecho ni yo ni él. El problema lo hizo el canal que nos invitó a patrocinar esta boda. ¡Suscríbete al canal!